Vamos Rupero, que la rumba ya va a pesar Latina Estéreo presenta el Top 10 de las canciones más importantes de la salsa en el mundo Salsa éxitos del mundo Vamos Rupero, que la rumba ya va a pesar Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera Todos los sábados a las 2 de la tarde por Latina Estéreo, solo lo mejor Saludamos a toda la audiencia a esta hora, 2 de la tarde, en los 100.9 Cuando comienza una nueva edición, la número 150 de Salsa éxitos del mundo Correspondiente a la semana del 11 al 17 de mayo del año 2019 Salsa éxitos del mundo, un programa para escuchar las nuevas producciones que ingresan a nuestra programación Nuevos artistas, nuevos discos, nuevas canciones, para refrescar la programación de los 100.9 Les saluda Mauricio Gómez en la asistencia técnica Iván Darío Arias Esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo Aquí comienza Salsa éxitos del mundo Y esta semana comienza nuestro conteo en la casilla número 10 con la orquesta La Potente Tema recomendado la semana anterior Escuchemos Cambia de Guaguancó La orquesta La Potente nos presenta su segunda producción musical Viajando en el tiempo, después de su debut del año 2018 La Potente La orquesta establecida en Armenia por el trombonista Hernando Coco Ramírez y por Fabián Santander Y conocida anteriormente como Sonido 70 Nos presenta su nuevo sencillo Cambia de Guaguancó Salsa éxito número 10 Si escuchas con la basura, en tu mente lo mismo habrá Sin mensajes para el coído, hoy de más bruto te volverás Cambia ese ruido Escucha Guaguancó Entiende el mensaje Y cambia de Guaguancó Cambia de Guaguancó Si no despiertas tu mente te quitarán Cambia de Guaguancó El pan de mi boca, tu boca y tu dignidad Cambia de Guaguancó Porque apruebele ya falta, para robar Cambia de Guaguancó Acusa espaldada, hoy es su piedad Cambia de Guaguancó Cambia de Guaguancó Peguancó Cambia de Guaguancó Continuar Coro de Maria � пост ¡Cambia de guaguanto! 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 Estableció un discurso salsero no tradicional e irreverente que mezclado con disciplina los ha posicionado como una de las mejores del país y emblema de la salsa colombiana en el mundo. Nociva es el último lanzamiento que adelanta la nueva producción de La 33. Si tú quieres salsa, volumen 6. Aquí está, Nociva, con la orquesta La 33. ¡Salsa éxito número 9! ¡Cambia de guaguanto! 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 Nociva y traicionera Me dijiste me querías el saber que na' tenía Me dejaste y con orgullo acabaste Alejaría de mi mujer Nociva y traicionera Con la gira cara de la maldad Viel diablo a los ojos Perdiste la máscara Aléjate ya de mi mujer nociva y traicioné Tus lindos labios y tu linda risa fueron la ponzoña que envenenó mi vida Aléjate ya de mi mujer nociva y traicioné Y te vas a arrepentir mala de lo que me hiciste a mí Aléjate ya de mi mujer nociva y traicioné Aléjate ya de mi mujer nociva y traicioné Traicionera Ay mentirosa mamacita, ay serpiente veneno Yo aquí no te quiero ver, quédate con Lucifer Aléjate de mi mujer nociva y traicioné Aléjate ya de mi mujer nociva y traicioné Aléjate de mi mujer nociva y traicioné Aléjate ya de mi mujer nociva y traicioné Y en el puesto número 8 la pregonera orquesta desde Medellín nos presenta un 2x3 Formada en el 2012 en Medellín, Colombia, la pregonera orquesta trae este 2019 un nuevo sencillo Un 2x3 La pregonera orquesta fue fundada por el bajista Joanca David Jaramillo, el trombonista Fernando García, el conguero Sebastián López, el pianista Juan Camilo Quintero y el director y flautista Andrés Quirós Desarrolla un repertorio de temas propios con arreglos originales Escuchemos un 2x3 con la pregonera orquesta Salsa éxito número 8 Este es mi último adiós No miro hacia atrás Este es mi último adiós Me vas a perder, te arrepentirás Este es mi último adiós No miro hacia atrás Este es mi último adiós Me vas a perder, te arrepentirás Y pensar que todo era tan bonito Este amor que jamás había sentido Y ahora sé Que es perder un amor Que es perder un amor En un 2x3 En un 2x3 Tú te fuiste de mi vida En un 2x3 Tú te fuiste de mi vida En un 2x3 Sin imaginar Que te quería ser En un 2x3 Y que este gran amor Ya no te hacía tan feliz En un 2x3 Tampoco esperé Que fueras a encontrar En un 2x3 Tan fácil otro cuerpo Donde me pretendes olvidar En un 2x3 Veneno El melodioso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Alguien que no tiene nada para ofrecer ¡Un, dos, tres! En un dos por tres, en un dos por tres ¡Un, dos, tres! Ay, mira mamacita, mira que ya te olvide ¡Un, dos, tres! Y ahora te digo que este es mi último adiós Edi Palmieri con su tema Yo soy mulato, en la voz de hermano Oliveira Se ubica en la posición número 7 De su trabajo Mi Luz Mayor Dedicado a la memoria de su esposa Iraida Fallecida en 2014 El sol de la música latina El maestro Edi Palmieri Nos presenta un tema en la voz de hermano Oliveira Música de alto nivel Reconoce Palmieri un profundo respeto y admiración Por René Hernández y Rey Santos Tratando de preservar en su música La integridad histórica de las estructuras cubanas En los arreglos Hay contribuciones del talento de José Madera Del que afirma el maestro Es una inspiración para la próxima generación de arreglistas Aquí suena Yo soy mulato Con Edi Palmieri Salsa éxito Número 7 Música de alto nivel Yo soy mulato Y con tremendo orgullo Cantando siempre y sonando mi tambor El africano que llega aquí al Caribe Con su tambor ha puesto al mundo a bailar Y para mí es el pulso de mi vida Siendo el rumbero del piano Y digo así Yo soy el nieto de mi abuelita Mamá Julia Es por ella que conozco el tambor Esos patrones complicados y excitantes Los estimulantes pa' el alma y corazón Cántame mi nieto y suena tu tambor Así, así me lo dijo abuela en el balcón Meciéndose en el sillón Cántame mi nieto y suena tu tambor Dijo para cantar Tienes que entender el tambor Y su lenguaje espiritual Cántame mi nieto y suena tu tambor Soy mulato con orgullo Descendiente de un esclavo Hijo de un tambor Cántame mi nieto y suena tu tambor Como como iba en el tambor Pequeño y amigo Y suena tu tambora Dijo para cantar Hoy cambió 44 Dijo para cantar Cántame mi nieto y suena tu maken Porque la redundancia Ya tv Ya ves Se entreteniente de un alta En el tiempo Esperamos Esperamos Gracias por ver el video. 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 La Charanga Pachá, por su parte, ocupa esta semana el puesto número 6 con su tema Nadie toca como yo. Retomando la tradición de charangas como la Broadway, la típica Nobel, la Charanga América, la 76 o la Casino, la Charanga Pachá, dirigida por Miguel Pachá Pozo, está radicada en Nueva York y reúne a músicos de primerísimo nivel. Pozo integró por más de 30 años la orquesta del flautista cubano José Fajardo, primero como timbalero y después en el güiro, cuando su padre murió, el hijo, también timbalero, retomó la orquesta. De su EP, Para Bailar y Gozar, Nadie Toca Como Yo, de la autoría del mismo Miguel Pozo, al clásico estilo de las charangas de antaño, un tema para bailar, que destaca a Brian Pozo, hijo de Pachá, en los timbales. Aquí suenan, Charanga Pachá, Nadie Toca Como Yo. Salsa Éxito, número 6. Tú te fuiste una mañana, queriendo olvidarme, porque te cansaba ya mi sol. Tú querías probar fortuna, tú soñabas con la luna, cuando desde siempre fui tu sol. Has corrido ya las cuatro esquinas, has bailado rumba en cantidad. Yo duré tranquilo en mi rutina, pues no tengo nada que probar. Hoy me dices que andas preguntando, si aún sigo tocando yo mi sol. Para que no te quede ni una duda, aquí tienes la contestación. No tengo nada que probar. No tengo nada que probar. No tengo nada que probar. Ay, que tenga condimento y corazón, me toque charanga como yo, en la escuela de charanga soy el maestro, me toque charanga como yo, no trate de inventar, todo está hecho, me toque charanga como yo. Con la charanga pachá, que no se puede comparar, con la charanga pachá, que no se puede comparar, con la charanga pachá, que no se puede comparar. Música Usted está en la sintonía de los 100.9 y a esta hora está escuchando Salsa Éxitos del Mundo. En la posición número 5, encontramos a Trombo Oranga, que desde Barcelona nos presenta La Negra Casilda. La barcelonesa banda Trombo Oranga presenta su nueva producción Te Voy a Contar. Creados por el timbalero productor venezolano Joaquín Arteaga en el 2011, Trombo Oranga muestra una madurez indiscutible en su nueva entrega. Un sonido que emula el boom salsero setentero y marca el paso de los bailadores del siglo XXI. Grabado entre Barcelona, Puerto Rico y Japón, Te Voy a Contar presenta nueve números originales arreglados por el colombiano Rafa Madagascar y el venezolano Vladimir Peña, así como uno del ganador del Grammy Oscar Hernández. La Negra Casilda es vocalizado por Diego Coppinger, un sol montuno inspirado en Casilda Kundumí Dembele, líder malí que lideró las fugas de esclavos negros y organizó a las masas y marronas en Colombia y que vivió 123 años. Aquí escuchamos a Vladimir Peña en un tremendo solo de trombón. Suena La Negra Casilda en Salsa Éxitos del Mundo con Trombo Oranga. Salsa Éxito número 5 Colombia, tu historia sigue inspirando. Casilda Kundumí, negra Casilda, el guerrero luchando. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia sigue inspirando. De sangre pura africana, el valle del Cauca te crió. Por el palenque y los esclavos, tu corazón nunca se rindió. De niña fuiste esclava, luego te uniste al cimarrón. En negros indios y mulacos se inspiró tu religión. Casilda Kundumí, negra Casilda, mujer guerrera luchando. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia sigue inspirando. Por el valle va cantando, hablando de libertad, revelándose ante el amor, no se desclava nunca jamás. Poco a poco abrió caminos, luchando por la igualdad. Con hechizos y lujerías, se libró de la crueldad. Cuando esa negra se haciera, temblaba, la herencia de su padre. Casilda Kundumí, negra Casilda, mujer guerrera luchando. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia sigue inspirando. Casilda Kundumí, negra Casilda, guerrera brava, sigue triunfando. Casilda Kundumí, negra Casilda, eres un símbolo de libertad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu gente y tu pueblo no te olvidarán. Casilda Kundumí, negra Casilda, nunca sucumbiste ante el mayoral. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu energía y tu sangre en el mundo revivirán. Tu gente todavía recuerda tu historia. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Casilda Kundumí, negra Casilda, tu historia es una guía para la humanidad. Cacita con tu vida en Belén Con el guerrero luchando Conocí tu historia No la olvidaré Tu historia sigue inspirando Con gusto Para ti cantaré El guerrero luchando Buena madre, buena esposa Y excelente mujer Tu historia sigue inspirando El valle del cauca No te olvides, yo no te olvidaré El guerrero luchando Y para la eternidad tu ejemplo Perdurará Tu historia sigue inspirando No te olvides, yo no te olvides No te olvides, yo no te olvides El guerrero luchando No te olvides, yo no te olvides No te olvides, yo no te olvides No te olvides, yo no te olvides Brava hechicera, con el que me era luchando Con tu nombre solo se respira libertad Tu historia sigue inspirando Sacrificaste tu vida en bien de la humanidad Con el que me era luchando Y el mundo te conocí y te recordará Tu historia sigue inspirando Y el puesto número 4 va para Ricky Campanelli con su negra rumba El nominado al Latin Grammy Ricky Campanelli presenta Alma de Rumbero Tercer material del DJ canadiense con una mezcla de salsa melódica y suave Junto a otra más contundente, oscilante y agresiva Con la colaboración de leyendas como Jimmy Bosch, Frankie Vázquez, Edwin Bonilla y Jesús Alejandro el Niño Presenta su estilo único con sonido setentero Y un sonido de hoy, tributo a la salsa de la vieja escuela Negra rumba es un tema vocalizado por el sonero del barrio Frankie Vázquez Junto al niño Jesús, con un solo de timbales a cargo de Edwin Bonilla Aquí está Ricky Campanelli y Negra Rumba Salsa éxito número 4 Música 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 Si se acaba el amor, ¿qué vamos a hacer, mamá? Si se acaba el amor, ¿qué vamos a hacer, mamá? Que no se acabe la rumba y se acabe lo demás Que se acabe lo que sea, pero mi rumba jamás Iría el dicho niño Si se acaba el amor, ¿qué vamos a hacer, mamá? Si se acaba el amor, ¿qué vamos a hacer, mamá? Que no se acabe la rumba y se acabe lo demás Que se acabe lo que sea, pero mi rumba jamás Que se acabe lo que sea, pero no mi negra rumba Que se acabe el amor, pero que no se acabe la rumba Y que no me falte nunca el salidor, el quinto y la rumba Que se acabe el amor, pero que no se acabe la rumba Mi rumba es lo más que yo aprecio en esta vida Por eso no te confundas Que se acabe lo demás, pero que no se acabe la rumba Vaya Ricky Campanelli El sonero del barrio ¿Cómo? Ponemos buenos palos, timbaleros Timbal, timbal Timbalero, timbalero Timbalero, timbalero Un amor en los manos, timbalero ¡Chalevala, guapé a Jorda! Si ya se acabó el amor, ya no te confundas Yo vuelvo a tocar mi tambor Porque me encanta la tumba ¡Chalevala, guapé a Jorda! ¡Chalevala, guapé a Jorda! ¡Chalevala, guapé a Jorda! Yo no sé, ese es mi fuerte La timba con fe la suerte La rumba no tiene muerte Como pa' tanto, Giovanni fuerte Mi alma vieja más fuerte Que no se acabe mi rumba Aunque se acabe el amor Que nunca se acabe nuestra negra rumba Gracias, Ricky Campanelli Pedro Bermúdez nos trae Repartiendo Fuete El pianista, compositor y arreglista puertorriqueño Nacido en Santurce Pedro Bermúdez Nos presenta de su segunda producción Arrasando El tema Repartiendo Fuete El disco es una producción realizada entre Puerto Rico y Nueva York Junto a los músicos y soneros más selectos del panorama de hoy Y recoge la particular visión de Bermúdez Sobre el sonido salsero clásico traído a la actualidad Con solos de Bermúdez al piano Voy Valentín al bajo y Ralf Irizarry en los timbales Escuchemos en voz de Frankie Vásquez Repartiendo Fuete Salsa éxito número 3 Salsa éxito número 3 Del Montuna y Guaguaco Este ritmo y el Aminquen Sí, señor El único soy yo No me sigas criticando Ven, demuéstrame que sabes Que aquí solo están los bravos Mira a ver lo que tú haces Que aquí solo están los bravos Ven a ver lo que tú haces Traigo la espada para vencerte cien veces Pues desde el ritmo soy maestro y tú aprendes Déjame a mí que soy el que de esto sabe Y ve y aprendete tu lección Con espada o con machete Vengo repartiendo Fuete Abusa de Lumberito Que el que toca ahora soy yo Con espada o con machete Vengo repartiendo Fuete Ahora vengo endemoniado Vengo de los vengo como el cohete Con espada o con machete Vengo repartiendo Fuete Oiga, yo no soy cari Pero como tú yo no soy arcabuete Con espada o con machete Vengo repartiendo Fuete Oiga, vuelvo a repetirte Arranca, arranca y vete Con espada o con machete Vengo repartiendo Fuete Vete, aprende tu lección La clase comienza a las siete Con espada o con machete Vengo repartiendo Fuete Tú dices que eres el bravo Yo a ti te cuento con mi machete Con espada o con machete Vengo repartiendo Fuete Repartiendo Fuete Pedro Bermúdez Vengo repartiendo Fuete 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 Y ahora con ustedes en el bajo Bobby Valentín El rey que lleva la corona Ese es el líder Ajá, ajá, ajá La fuerza choque bombones Saborioco Recuérdame que yo soy el sonero del barrio Música Y en el campan Raúl y de Sarvi Música Música Pita, miro Música Vengo de partiendo leña y no sabe No se metas y no sabe Oiga, yo soy quien traigo la llave No se metas y no sabe Yo sé que te gusta y no es casable No se metas y no sabe Oye, mi pana, y a mí no me sabe No se metas y no sabe Con Pedro y ahora te traigo el detalle No se metas y no sabe Sabrás que la clase empieza en clave No se metas y no sabe Yo te dejo con esta, soy el que sabe Música Música Prega con eso ahí El puesto número 2 va esta semana Para Maite Ontelé Y la participación vocal de Gilberto Santa Rosa Con su tema Soy de lo peor La trompetista holandesa Maite Ontelé Presenta su quinto disco Cuba Linda Editado por el sello Merlin Y grabado en su mayoría en los estudios Egrem de la Habana En este trabajo Invita a grandes exponentes Del género salsero Y urbano Como Gilberto Santa Rosa La Orquesta Aragón Ozaín del Monte Vicente García Alain Pérez Goyo Y Robertón Entre otros Cinco de los nueve cortes Fueron arreglados por el colombiano Juancho Valencia También se involucraron En este proceso Alain Pérez Carlitos Iragorri Y Ozaín del Monte Escuchemos En la voz de Gilberto Santa Rosa Soy de lo peor Salsa éxito Número 2 Camínalo 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 Dicen de mí Que soy un loco sin remedio Dicen de mí Que no tengo sentimientos Dicen de mí Para una relación Soy un tormento Y que en cuestiones del amor Yo no tengo corazón Y ya ves Y ya ves Y ya ves Eso dice Eso dice Eso dice De mí Dicen de mí Que mi alma Está vacía Dicen de mí Que soy un tipo De sangre fría Dicen de mí Que soy villano En cada historia Y que en cuestiones del amor Yo no tengo corazón Y ya ves Y ya ves Y ya ves Es verdad Ajá Es verdad Así Es verdad Ok Soy Soy de lo peor Eso dice Soy de lo peor Y comentan Soy de lo peor En la calle es el rumor Soy de lo peor Que mi alma está vacía Que no tengo corazón Que soy tipo de sangre fría Y me acomodo Según la situación Soy de lo peor Pero que así soy yo Soy de lo peor Cuidado, my, hey Que soy un loco sin remedio No tengo sentimientos Sin cuestiones del amor Soy de lo peor Malo, malo, malo Soy de lo peor De profesión Eso dicen de mí Eso dicen por ahí ¡Vaite! 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 La gente dice Habla y comenta Pero no le importa Lo que yo sienta Parezca Soy de lo peor Por eso es que yo soy Soy de lo peor Y me dicen que soy un villano Que no soy humano Que no amo Y no tengo corazón Soy de lo peor Así soy yo Soy de lo peor Y ya ves Y ya ves Y ya ves Es verdad Ajá Es verdad Así Es verdad Ok Camina, maite Camina otra vez Tremenda Tremenda Y llega el momento De nuestro recomendado De la semana No sin antes Hacer un breve recuento De cómo va Nuestro conteo Esta semana Edición número 150 Correspondiente A la semana Del 11 Al 17 de mayo Del año 2019 En el puesto número 10 La orquesta La Potente Se mete con Cambia de Guaguancó En la casilla número 9 La orquesta La 33 Desde Bogotá Nos presenta Nociva En el puesto número 8 La pregonera orquesta Nos trae Un 2x3 En el puesto número 7 Edi Palmieri Nos presenta Yo soy mulato La casilla número 6 Va para la charanga Pachay Nadie toca como yo Por su parte En la casilla número 5 Tromboranga orquesta Nos presenta La negra casilda La negra rumba De Ricky Campanelli Ocupa esta semana El puesto número 4 Pedro Bermúdez Se ubica en la casilla Número 3 Con su tema Repartiendo Fuete Y en la posición Número 2 Maite Ontelé Y la participación vocal De Gilberto Santa Rosa Nos traen Soy de lo peor En nuestro recomendado De la semana Traemos un nuevo lanzamiento Que viene a cargo De Guasabara Combo Y su tema Buscando balas Guasabara Combo Fue fundado Y conformado Por el pianista Arreglista Y compositor José María Lugo Antes de este Bajo su dirección Grabó 3 discos Guasabara En el año 2008 Poetic Justice En el año 2011 Y donde están En el año 2016 Después de la partida Del maestro Lugo Fue su hijo Josema Quien siguió Al frente De la orquesta En esta ocasión Nos presentan Su nuevo trabajo Buscando balas Que anticipa La nueva producción De este combo Increíble Aquí está Guasabara Combo Buscando balas Este es El recomendado De la semana En Salsa Éxitos Del Mundo Si me quedo Buscando donde estaba Andaba Buscando balas Para este cañón ¿Esto se muere qué? Dice que ¿Dónde estaba? Andaba Buscando balas Para este cañón Guasabara Dicen Me perdí También Desaparecí Esos son Los comentarios Que andan por ahí Que si se acabó Que aquí todo terminó Déjame decirte Que eso apenas comenzó Y ya se lo ve Ya yo regresé Con el mismo flow Y Santunga Otra vez Para ti bailador Y conocedor Para ti oyente Guasabara Sin el ambiente Esto se acaba Cuando nosotros Dicamos Si me quedo Buscando donde estaba Andaba buscando A la puerta De cañón Es que Lo bueno Toma su tiempo Y paciencia Y así te queda mejor Si me preguntan ¿Dónde estaba? Andaba Buscando balas Para este cañón Si me preguntan Si te interesa Escucha y dime Lo que piensas De mi solo Si me preguntan ¿Dónde estaba? Andaba Buscando balas Para este cañón Que te traigo Este alto calibre Búscate jengibre Para la inflamación Si me preguntan ¿Dónde estaba? Andaba Buscando balas Para este cañón Como Lugo quería En su legado todavía Manda la imaginación Y ahora Sonríete si puedes ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Obetivo alcanzado Nos quedamos Honrando el legado Nos nos vamos Aquí demostrado Nunca acabó Nunca mi hermanito Piensa eso Nos quedamos, seguimos luchando, nos quedamos, sigan comentando, nos vamos, que pauta me están dando, nos acabamos, no, 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 aquí estamos, a los que nos subestimaron, nos quedamos, gracias les damos, nos vamos, del silencio nos sacaron, nos acabamos, nunca, nunca, aquí estamos, a mi manera interpretando, nos quedamos, mi sal se está gozando, nos quedamos, Guasabara no muere nada, nos acabamos, que va. Aquí estamos, aquí estamos, habla ya, habla, aquí estamos, aquí estamos, nunca, acá estamos. y llegamos a la casilla número 1 donde se sostiene por quinta semana consecutiva la charanga la contundente y su tema laberinto nacida en medellín en el año 2005 como una propuesta musical basada en los ritmos afro cubanos como el son la pachanga el danzón el guaguancó la guajira el zongo el cha 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 y el bolero entre otros debutó con el álbum a charangando en el año 2011 y desde su formación han bebido de los sonidos de las grandes orquestas precursoras del género como la aragón de cuba así como las agrupaciones que se formaron posteriormente en la ciudad de nueva york como la broadway o la típica nobel en 2019 nos traen laberinto una composición del flautista alexis gaviria aquí está nuestro número 1 en salsa éxito del mundo esta semana laberinto con charanga la contundente salsa éxito número 1 muy difícil saber si la vida que conocemos se podrá terminar qué podrá suceder si perdida en su laberinto se podrá terminar ¡Muja! Yo no quiero llegar a esos días en que el sol no pueda brillar No vuelva a salir, solo quiero pensar en la vida en su esplendor No vaya a acabar, no vaya a morir Muy difícil saber, solo sé que no puedo mirar atrás ¿Qué podrá terminar? Caminando por la vida, yo gozo aunque haya un final Muy difícil saber, es difícil saber, mira, yo te lo digo mamá ¿Qué podrá terminar? Lo importante no es llegar, lo importante es el camino Muy difícil saber, busca el amor en lo sencillo, lo demás en vano y frío ¿Qué podrá terminar? Sigue tu rumbo amigo mío, te lo digo yo Muy difícil saber, este verso es contundente, pa' que lo goce mi gente ¿Qué podrá terminar? Porque la vida es un laberinto Por eso, por eso, yo no quiero llegar a esos días en que el sol no pueda brillar No vuelva a salir Solo quiero pensar, que la vida en su esplendor no vaya a acabar No vaya a morir Es difícil saber, que perdida en su laberinto Se podrá terminar Se podrá terminar Y es así como llegamos nuevamente al final De una nueva edición de Salsa Éxitos del Mundo La número 150 correspondiente a la semana Del 11 al 17 de mayo del año 2019 Hasta aquí, Salsa Éxitos del Mundo Se despide de ustedes, Mauricio Gómez Damos las gracias a Iván Darío Arias por la asistencia técnica Recuerda, esta es una producción del ensamble creativo de Latina Estéreo Hasta la próxima semana Aquí termina Salsa Éxitos del Mundo por Latina Estéreo Un conteo semanal con lo mejor de la actualidad salsera Salsa Éxitos del Mundo